¡Venga, madrina, tráigame la calma! Que ella en Miami arrulla y me proteja. ¡Venga, madrina, tráigame la calma! Que ella en Miami arrulla y me proteja. ¡Venga, madrina, tráigame la calma! Que ella en Miami arrulla y me proteja. ¡Venga, madrina, tráigame la calma! Que ella en Miami arrulla y me proteja. ¡Venga, madrina, tráigame la calma! 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 Que ella en Miami arrulla y me proteja. ¡Venga, madrina, tráigame la calma! ¡Venga, madrina, tráigame la calma! ¡Venga, madrina, tráigame la calma! Que ella en Miami arrulla y me proteja. ¡Venga, madrina, tráigame la calma! ¡Venga, madrina, tráigame la calma! ¡Venga, madrina, tráigame la calma! Mi bebé, ¿dónde es tu bebé? Que vaya a ser suerte. Venga, madrina, práigame la calma. Que en el mar ya me arruiné y me proteja. Que me cargó tanto un ratonero toda la noche. Yo quiero que venga mi madrina pa' acá, oye. Que con las cartas me haga un derroche del sentimiento. Venga, madrina, práigame la calma. Que ella me arruiné y me proteja. Que venga corriendo, que venga pronto pa' acá, oye. Madrina, dámela letra. Pero dámela completa, completa la noche. Venga, madrina, práigame la calma. Que ella me arruiné y me proteja. Que venga, que venga, que venga, madrina. Una limpieza le estoy pidiendo con flores blancas, con cancadillas. Oye, y todo lo malo se va a vallar. Venga, madrina, práigame la calma. Que ella me arruiné y me proteja. Venga, madrina, práigame la calma. Que ella me arruiné y me proteja. Venga, madrina, práigame la calma. Que ella me arruiné y me proteja.